Al principio no te voy a engañar. Ha estado muy tenso. Que lo conozco, es que lo sé. Yo lo he intentado, son sacar el término que queríamos. Pero es que me negaba, me negaba. Me he dicho, nosotros hemos escuchado un audio bastante joder. Se lo ha dicho. Espérate, Paloma. Se lo ha cagado. Me ha contado todo. O sea, te he dicho que no le dijanos eso y va a ser lo dices. ¿Lo has dicho? ¿Quieres escuchar un momento? Bueno, no voy a escuchar nada. Estoy súper cabreada, es que estoy alucinando. ¿Pero tú qué eres? ¿Tú que eres de piedra o algo? Pero no me has dejado terminar. O sea, tú estás delante de una persona que está con tu pareja así. Paloma, a ver. Hablando de... Es que no me dejas terminar. No me has dejado terminar nada. Te he dicho simplemente el empezar de la conversación. Y ya te has alterado. Quería ver hasta dónde podía llegar. Y él me jodió todo. Me la jodió. Completamente. Yo he acabado la conversación jodido porque apenas he podido preguntarle sobre Lara. ¿Entendés? No. ¿Y eso no lo valoras? Así no me ha ayudado absolutamente en nada. Le he pedido el favor que yo necesitaba saber más. La reacción de Paloma me la esperaba, pero... Al final creo que me has hecho más daño. Este día entre tú y yo va a cambiar mucho. Que lo sepas. Ok. Ya. 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 En tout. Esta llega la próxima vez.